Productos 3P y Estudios Exalcio. El Mundo del Agro. El más suave y más sabroso, Arequipe 3P. Durante esta semana hemos recorrido algunos lugares atractivos, llenos de encanto, llenos de color, llenos de verde, para captar con nuestras cámaras, para sus televisores y para ustedes, amigos televidentes del Mundo del Agro, la actividad que en el Mundo del Agro se está haciendo todos los días, todas las semanas, aquí en el Táchira. Los invito entonces a apreciar y tener en cuenta todas las recomendaciones que nos trae hoy nuestro amigo Jesús Manuel Cárdenas, nuestro viverista desde Palmira. Estamos acá en medio del jardín viendo algunas de las cosas, de los usos que pueden tener las plantas cactáceas o las plantas suculentas. Las cactáceas constituyen el grupo de plantas suculentas más amplio, con aproximadamente 200 géneros y 2.500 especies. Aquí tenemos opuntias y mamilarias que son dos familias de las cactáceas y esto es una taza de café y bien, o para sopa diríamos porque es bien grande. La perforamos con una mecha especial para que pueda tener su drenaje y una vasija como esta y cualquier vasija de su cocina, cualquier recipiente que usted tenga, puede ser una buena opción para usted hacer un bonito arreglo, agruparlas y sacarles el mejor provecho posible. No viven solamente en zonas áridas, también podemos encontrarlas en las selvas húmedas de los trópicos, donde se encuentran muchas especies que viven sobre árboles y rocas. Aquí tenemos una mamilaria, una opuntia y una suculenta, combinadas, son compatibles, pueden acompañarse. Acá tenemos otro cactus con una liliacea y una opuntia y aquí pueden observar la combinación. Acaban de ver un enfoque de este bonito mural de Frida Kahlo que está enmarcado dentro de lo que es este jardín o este pequeño espacio que hicimos dentro del jardín que sería temático hacia lo mexicano porque precisamente es el lugar donde tenemos las plantas suculentas, los cactus, los ágaves y este lugar pues lo decoramos de esa manera, si observan la base donde están las plantas también tienen sus pinturas tipo mexicana para significar o excenificar el área de esta bonita gran cantidad de variedades y especies que se están llevando hoy día que se están usando mucho y que nos dan mucha satisfacción en nuestro jardín y en nuestra casa. La mezcla especial para cactus sería dos partes de materia orgánica por una parte de arena lavada, arena de grano grueso. Ese es el sustrato especial. Eso nos permite tener una mezcla bastante drenada, bastante porosa. Vamos a sacar una que tenga planta para ver cómo están las raíces, cómo se comporta la planta. Aquí está la planta feliz, tranquila, no está encharcada, nunca se va a morir porque exceso de agua, pero la planta tampoco debe, el suelo debe ser lo suficientemente permeable para que no haya exceso de retención de agua, pero que al mismo tiempo permita conservar humedad. Existen cactus con cuerpo de forma globosa, aplanada o columnar. El tamaño también varía según el género y la especie. Entonces ahora vamos a armar un arreglo para que ustedes también tengan una idea de cómo lo pueden hacer en su casa. Si en este caso vamos a usar un recipiente de barro que tiene unos orificios de drenaje bastante grandes, en ese caso agarramos unos pedacitos de mallitas de estos de costal, de esos que hay en el supermercado, ¿verdad? Y lo colocamos acá en el fondo. Cantidad de formas, cantidad de maneras que tú tienes para hacer arreglos con plantas suculentas, agaves, agaves, aloes, sansevieras, cactus, diferentes especies de cactus, mamilaria o puntias. Bueno, esto es infinito. Si hablamos de plantas suculentas, solamente podríamos hablar de unas 8000 especies. Pero acá en la región pues estamos incursionando y hay muchas, muchas opciones ya para eso y es infinito, como les he dicho. Así que es una nueva manera de sacar partido de todas esas plantas, de agruparlas. A veces tenemos muchas plantas regadas en la casa, de pronto una mata de sábila, tenemos una sanseviera. Algunas de estas que usted está viendo aquí, muy comunes, que si las agrupas con un poquito de piedritas, con un poquito y le haces el abono adecuado, le haces el riego adecuado, pues podría sacar mejor provecho de ellos. Y de eso se trata y estamos compartiendo contigo para que tengas la mejor ventaja de tus plantas. Ya regresamos con más del Mundo del Agro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!